Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a Jextp Hoy estamos aquí porque ya está oficialmente disponible para conseguir el Titan Tibiman Lo pueden ver ahí al fondo Ya podemos conseguir oficialmente a este Titan que está bastante guapo Creo que es uno de los mejores personajes del Skibiver sin duda alguna Y eso que aún no han puesto al Titan Cameraman mejorado Ni a este Titan Tibiman mejorado Pero uy, vean esto Tiene la pantalla roja Y parecía que estaban como que peleando Están peleándolos, ok Muy buen rolpe, amigos Esos dos titanes parece que estaban peleando Bueno chicos, vamos a ver cómo conseguir a ese Titan Tibiman gigante Bueno, yo en sí ya creo que puedo transformarme en el Titan Tibiman Porque lo llegué a comprar Pero de todas formas podemos aquí activar la misión Tibititan Activamos la misión del Tibititan y ya la tenemos tal que aquí Aquí está la misión chicos Tenemos que encontrar a un científico cameraman perdido Y si no mal recuerdo Está por allá Creo que está por allá Amigo, amigo, ¿qué te pasa? ¿Qué le pasa a ese cameraman? Bueno, amigo, no sé qué te pasó Pero yo me voy porque tengo que conseguir al Titan Tibiman Me voy a poner... ¿A quién me pongo? Me voy a poner a la Tibibuman para ir bastante rápido Oh no, amigo cameraman Porque me perseguí a ese cameraman Bueno chicos, vámonos de aquí Tenemos que ir a conseguir a ese científico cameraman Que está perdido Vamos a ver, es por esta parte ¿Ven esa caseta de ahí? Pues está por aquí el lugar donde yo quiero ir ¿Cómo me movía con esta Tibi... Speak... No, Tibi Speakerman, no Con esta Speakerwoman Ahí está Ahora sí me puedo mover Pero... Chicos, creo que mejor me transformo en otro personaje Porque esa Tibibuman realmente salta demasiado Vean dónde estoy Estoy tal que aquí junto a este Speakerman de colores A ver chicos Está tal que por aquí De la caseta al lado derecho Por esta zona nos movemos Ya que tenemos a este cabeza de calabaza Pues nos movemos más rápido Venimos por aquí Creo que es un poquito más adelante A ver, es por aquí chicos Luego, si no mal recuerdo Nos metemos por este lado Nos metemos entre estos edificios Y lo tendríamos tal que aquí Aquí está el científico cameraman perdido Amigo, tengo que hablar contigo Ahí está Estoy hablando con este científico Bueno, no sé lo que me dices Pero... Está bien, está bien amigo Ahora tenemos que encontrar un televisor perdido Una vez que hablamos con este científico cameraman Tenemos que buscar un televisor perdido Que está a las afueras de la ciudad Chicos, me siento muy extraño Viendo este ambiente Esta ambientación de día No sé por qué Pero se ve muy extraño Que todo esté muy blanco A ver, tenemos que movernos A las afueras de la ciudad Y vamos a teletransportarnos Tal que a la zona de industrias Ahí está Estamos aquí en la zona de industrias ¿Y por qué me convierten en un cameraman? Bueno, el lugar que queremos investigar No está tan lejos Así que podemos ir caminando Yo creo que sí chicos Pero vamos a tardar bastante Es que tenemos que llegar hasta la caseta Que está ahí al fondo No sé si lo pueden ver Pero tenemos que llegar hasta ahí Me voy a tardar una vida Haciendo este pobre cameraman Me transformo mejor en este calabaza Y ahora sí Me voy a teletransportar con este tipo Vámonos hasta esta caseta de aquí al fondo Y chicos, aquí adentro tenemos Esa pantalla que está perdida La tenemos tal que aquí Obviamente está muy fácil de ver Así que no creo que nadie se confunda ¿No? Lo dudo No creo que nadie se confunda Al conseguir esta pantalla Y lo conseguimos Ahí está Encontramos el televisor perdido Ahora tenemos que encontrar Las garras del Titan Tibiman Eso No recuerdo dónde está exactamente No recuerdo chicos Tengo que hacer memoria Porque no me acuerdo dónde está Bueno, por el momento Vámonos a la casa No, quiero ir al patio De los Skibdy Toilets Volvemos al patio De los Skibdy Toilets Chicos Creo que Me la voy a jugar No recuerdo tan bien Dónde está Esas garritas Del Titan Tibiman Pero Me la voy a jugar A ver Vamos a irnos Por la parte de atrás Luego nos vamos A la derecha Si no mal recuerdo Espero que esté En lo correcto Por favor Porque ya me olvidé No sé dónde están Las garras Del Titan Tibiman Están perdidas Por completo Esas garras Luego Si no mal recuerdo Nos metemos Por aquí Tenemos que ver esto Luego seguimos avanzando Amigo Amigo Aquí está Aquí justo había Un hombre de pantalla Amigo Bueno También estás consiguiendo Estas garritas Del Titan Tibiman Las tenemos tal que aquí Y conseguimos Las garritas Vamos a ver Lo tenemos Chicos Tenemos Las garritas Del Titan Tibiman Compañero de Estapacaños Las garritas Están aquí Al fondo Ya creo que Él ya Él ya sabe Dónde está Desapareció ¿No? Desapareció Ah ok Ahí está Pensé que había Desaparecido Ese destapacaños Bueno chicos La siguiente misión Es hablar con Bob Y se preguntarán Ustedes ¿Quién es Bob? Pues Yo tampoco Sé quién es Bob Y tampoco Recuerdo Dónde está Bob Dónde estaba Bob No lo recuerdo Bueno tendré que hacer memoria Otra vez Para acordarme Dónde está Bob Voy a pensar un rato Mientras nuestro Cabeza de calabaza Camina bastante chulo Yo pude recordar Dónde está Bob Y Bob está En una zona Nueva Si Nueva Porque yo todavía No la he visto Ya quiero tener a este Titan Tibiman Que imponente se ve Ya lo probamos Comprándolo con Robux Pero ahora quiero probarlo Cuando yo lo he conseguido Esforzándome Consiguiendo Todas sus partes Ya quiero probarlo Consiguiendo todas las partes De este Titan Tibiman Que vean la pantalla Que tiene Es un titanazo A ver chicos Se murió Bueno Que buen Roilpe Que buen Roilpe Amigos Bueno chicos Vamos a conseguir La siguiente parte Tenemos que irnos A esta zona A la zona de mapas Y nos vamos A la ciudad dorada Si no mal recuerdo Es cierto Es cierto Ya que estamos Vamos a coleccionar Nuestro calendario De Adviento Ahí está Bueno no sé Por qué tenemos aquí A un parlante volador Pero no importa Nosotros tenemos Que movernos De este lugar Y no sé Por dónde moverme A ver Esta es una nueva zona Por completo Chicos Creo que era Por la izquierda La derecha Realmente No recuerdo O tal vez Por aquí arriba Creo que era Por aquí arriba No No era por aquí ¿Dónde está Bob? Quiero conseguir a Bob Pero no sé ¿Dónde está Bob? Pensé que estaba por aquí Chicos No está Aquí está Hola Bob Por fin te encontré Amigo A ver A ver ¿Dónde estaba Bob? De ese parlante En esta calle De hecho El parlante Estaba viendo Directamente a Bob Estaba Por esta calle Chicos Bob estaba Por esta calle Referencia Los árboles De aquí Por esta calle Estaba Bob Pues sí Está un poco Oculto Pero ya lo encontramos Lo bueno de todo esto Es que ya encontramos A Bob Vamos a conseguirlo Ahora A ver Bob amigo Tengo que hablar Contigo A ver ¿Qué me tienes que decir tú Bob? Vamos a hablar con Bob ¿Y Bob? ¿Qué me está diciendo? Bueno Bob solamente Me está dando Un acertijo Para encontrar La siguiente parte Del Titan Tibiman Tenemos que encontrar Ahora Su reactor ¿Y dónde está su reactor? Tampoco tengo idea Es que me olvidé Me olvidé ¿Dónde están todas las partes? A ver ¿Dónde estaba el reactor? Ya me olvidé Chicos Creo que ya me acordé ¿Dónde está el reactor? Pero antes Voy a explorar Un poco Esta zona Porque creo que Esta zona No está vinculada Al mapa principal De Skibid y Toilet ¿No? Creo que no chicos Esta es una zona De ciudad Completamente nueva Y me siento raro Aquí Porque está vacía Está muy vacía Esta zona De la ciudad Bueno Mejor me voy Porque si me siento Un poco raro Vámonos de aquí Vámonos de aquí Tenemos que regresar A la gran ciudad A la zona De almacenes A la zona De industrias Vamos a volver Tal que aquí Y nos volvemos A poner A nuestro calabacín Para movernos Muy rápido Chicos Para este último Encargo Esta última misión Que tenemos Tenemos que tener Obligatoriamente A cualquier Hombre pantalla Sea el TV man Sea la TV woman Cualquiera Chicos Tenemos que tener A una pantalla Que tenga La habilidad De teletransportarse Hola amigo Cameraman Que imponente Te ves compañero Por ejemplo Si yo me pongo A este TV man Pues tengo que tener La habilidad De poder Teletransportarme Chicos Porque para conseguir La siguiente parte Requiero bastante La teletransportación Es imposible De conseguir La siguiente parte Sin una teletransportación Vamos a ver Vamos a movernos Hasta aquí adentro Chicos Prácticamente El núcleo Está aquí adentro Vamos a entrar Por aquí Con mucho cuidado Ok Buen salto Jex Recordemos Que si tocamos Ese ácido De abajo Pues Nos hace daño Y no la contamos De hecho El núcleo De ese Titan TV man Lo tenemos Tal que ahí abajo No se puede ver Tan bien Pero la única Forma de llegar Ahí Es con la Teletransportación Porque si yo Ahora mismo Bajo No chicos No puedo No puedo Tocar ese ácido Es imposible Tocar ese ácido Y ahora que lo Pienso Si es que Yo Intento Meterme A conseguir El núcleo Con otros Personajes No se va A poder Es imposible Porque Primero Necesito Un personaje Volador Y todos Los personajes Voladores Son gigantes Y no van a poder Entrar a esa zona No creo Que haya un personaje Que pueda llegar Ahí Así Caminando O volando No chicos No A pesar de que El destapacaños Es un dios Tampoco Puede llegar Ahí A ver Vamos A irnos Hasta esa parte Otra vez Y ahora Vamos a usar La teletransporta Casi te caes Jex Casi te caes Vamos a usar Ahora si La teletransportación Para conseguir A este Nuevo personaje Voy a usar A la TV woman Donde esta la TV woman No la veo Aquí esta chicos Aquí esta La mujer Televisor A ver A ver Vamos a usar A ella Y vamos a usar El teleportal Que ahí Le di click No Pero igual Pudo conseguirlo Vamos Vamos Creo que lo conseguí Ok chicos Morí Pero conseguí El núcleo Y así es Como desbloqueamos Al titan TV man Lo tenemos chicos Por fin lo tenemos Lástima que ya Todo el mundo Se ha transformado En un titán Y no puedo probarlo Con todos ustedes Y chicos Estamos aquí Solos Completamente Solos Pero lo bueno Es que aquí Si podemos Probarnos A este Titanazo Aquí esta Por fin El titan Team man Chicos Por fin Lo tenemos Aquí Tenemos Al titan Team man Y conseguido Gratis Porque yo lo conseguí Anteriormente Con robust Pero ahora Lo tenemos Completamente Gratis Aquí esta El titan Team man Que esta Muy imponente Ojalá y pronto Saquen La versión Mejorada De este titan Team man La versión Mejorada Que tiene Las pantallitas Se ve como que Más imponente Ojalá y si Chicos Ojalá y pronto Tengamos Más novedades Sobre el siguiente Titan team man Mejorado Y también Veamos a un Titan camera man Mejorado Que eso estaría Bastante guapo Pero bueno Ya esta Yo lo conseguí Ustedes también Aprendieron a como Conseguirlo gratis Así que lo dejo Hasta aquí Chicos Ya saben Recuerden dejar Mucho apoyo A este video Sin nada más Que decir Yo soy el titan Team man Bailando un cumbión Y nos vemos Hasta la próxima